Ok, creo que está jodido ya mi compa Y hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy bros les traigo partidas con Freezer Full Power Legends Limited Lo voy a estar utilizando en un equipo de Powerful Opponent, este que están viendo aquí Y bueno, tengo personajes bastante interesantes, el caso del nuevo Broly a full estrellas rojas Tengo también por acá Omega, también a 7 estrellas rojas Tal vez los de abajo me faltaría tenerlos con más estrellas El caso de Broly Super Saiyan, el caso del Broly azul Legends Limited Ese güey con buenas estrellas pega bastante bien Goku Black, lo tengo en 4 estrellas, me vendría genial tenerlo con muchas más Freezer de no tenerlo a conseguirlo y ahora mismo estar en 2 estrellas rojas, creo que está bastante bien Por acá les muestro un poquito el tema de las estadísticas del personaje Tenemos más estadística en Blast Attack, personaje a distancia por esto mismo Defensa 150 mil, creo que está bien Lo más interesante de Freezer es que tiene una habilidad única Con la cual impide que los personajes revivan cuando su vida llega a cero En este caso niega el Endurance Ok, aquí está Daño extra también versus el Zone Family Así que esto es lo más interesante del personaje También te quita una esfera hasta 3 veces por partida cuando entro al campo de batalla Esto sería lo más interesante creo yo del personaje Y lo de negar el Endurance en este momento donde hay personajes en el meta con esto Como el Trunks Genki Espada o el Gohan del futuro Viene bastante genial esta skill Y bueno, lo mismo el caso de Goku Black Rosé Antes de dejarlos por acá con las partidas les muestro Ok, se me está olvidando lo de la Z Ability Les muestro la Z Ability Recibe buffos Freezer de todo el equipo Ok Y bueno, antes de dejarlos con las partidas por aquí les muestro los Equipments Llevo Equipments enfocado en Blast Attack Este me da Strike también, me da crítico Este acá creo que me daba, me da Strike Pero creo que no tenía nada mejor para él Este me da Blast Attack Sí, defensas, recuperación de aquí Y bueno, sin más se los dejo con las partidas Let's go Ok, versus dioses No, no son dioses wey Science Aplica a ambas no, creo Ya viene se graba el cover Voy que me suele Uf, qué buen daño wey Bueno, igual ese Goku creo que no tiene las mejores defensas Yo también tengo cover, amiguito Eso no le quita el mérito, ¿no? Del daño de Broly Bien Pues me quité rápido esto, Goku Mierda, esto no es bueno Ah, wey Tendría que haber cambiado a Freezer ahí, gente Ok Raison aquí Ok, otra azul Perfecto, eh Muy poco el daño que me hace Aguanto bien Ok, dropeó, wey Le dio miedo el cover, yo creo Está muerto, eh Destrozado el wey LOL de 3 strike Fue el cartas azules, ¿no? Con este la tercera Ok, creo que está jodido ya mi compa Se desconecta Se desconecta No Está bueno, eh Está bueno, eh El legend Legendary finish Defensor Ok Ok Versus fusiones Ahora Super bellito Senkai 6 De momento Ah, wey No esperaba ver de aquí LOL me dejó faint Me hace poquito daño Yo también ya tengo el mío En 5 y 6 No va tan fluido esta partida No va tan fluido esta partida Ok, tanquea con goguete Para mi suerte lo trae este wey Senkai 1 Si me enfrento al Senkai 7 Ok, pensé que no le pegaba Si estaría sufriendo la más Debe tener Ryzen, eh Ok, dropeó Tal vez le asustó el cover De Goku Black La hizo bien, eh Voy a ir con roja A ver qué tal No, wey Me la adivina Me hace perfect Ah, qué chido, no Qué buena partida No lo veo tan fuerte, eh A Bellito, sinceramente Uff, pensé que no le pegaba Creo que decepcionó un poco, no Ya lo probaré yo, gente Con Bardock luego Pero confusiones No me convence De momento Mierda, wey A ver qué también aguanta Freezer la ulti Uff, me destrozó, wey Antes no me lo mató, eh Mierda Uff, está muerto, Broly Creo que subestime a mi rival, eh Uff, adiós, Broly Es mi turno, amiguita Ok, y el cover Yep Están pillando mucho las azules, eh Tu muerto Super juguete Uff Uff No se coger Nada Ok, está muerto Está muerto, creo Nice Ok, versus Super Saiyans Doble Bellito Uff, tengo críticos Sigo teniéndolos ¿Aquí o no? ¿Tranquea? Bien Tenía que Ok ¿Cómo guardarme esta azul, amiguito? Uff, lo destrozé Ese Bellito No sé No me parece tan fuerte, eh Ya Creo que ya se quedó muy desactualizado Bien Es mi turno, amiguito Ese cover con este güey Da un poco igual, eh Le bloqueo el cover Con la main ability Ok Tengo Críticos Con Omega Yep No recuerdo si Broly Me da críticos o algo Cuando he cambiado de él A otro personaje Han tenido críticos Mierda La caga, gente Sí No tendría que darme Echa hacia atrás, eh Igual sentí un poquito De elaje ahí Pero bueno Error mío ¿Será que mata a Omega? Tiene críticos el güey, eh Omega es defensivo Así que a ver Le ha bajado muy poco, eh Dudo mucho Uff, güey Con los críticos casi me lo chinga Mierda Mierda Olvide eso Que tenía El otro Vanish Güey Creo que aguanté Mierda Tendría que haber cambiado antes La hizo muy bien ahí Voy a aguantar, eh Ok, se me va aguantando Mierda, güey Tenía otro azul, ¿en serio? Uff, creo que se oestime También este güey Jajaja ¿Cómo cagar una partida Por Sky? Ok, tanquea con Bardock Mierda, güey Ah, creo que tengo que estar Más focus, gente No, ya fue fe esto, creo Uff, bien Ok Buen intento, amiguito Ok, aquí muere, eh Uff, esto es todo cerca, güey Subestión bastante, eh Ah, es súper bellito, güey El transformable Ese güey Con la suerte destroza Pero bueno, ¿no? Para que respete un poquito Bardock aquí Y bueno, ya está, bros Yo voy dejando el video hasta acá ¿Qué tal? ¿Qué opinan de Freezer? Me parece que está bastante bien Obviamente teniéndolo Con más estrellas Aguanta más Pega más Como cualquier personaje Creo que funciona bien Este equipo de Powerful Opponent Tal vez luego Si logro tener más fuerte a mi equipo De Lineage of Evil O Freezer Force Lo pruebe en alguno de esos equipos De momento creo que cumplen No me tocó enfrentarme a ningún Híbrido de los Con Endurance Lastimosamente Pero bueno Tal vez después traiga más partidas Y ya está Yo voy dejando el video hasta acá Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima